No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien los elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá. Que os amé los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Tomad y comed, este es mi cuerpo, es entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Nosotros Señor te damos gracias, por habernos dado de tu luz. Nosotros Señor te seguiremos, danos tu amor, tu perdón, tu bendición. Amén. 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 Amén.